La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista se mostró molesta a ser consultada sobre el reembolso electoral entregado a ese partido político para solventar presuntos gastos de campaña de los comicios de 2021. ¿Ya le reembolsaron el dinero que gastaron en campaña? Sí, ya se pagó todo y ahí estamos invirtiendo. ¿Cuánto fue el reembolso? Eso es, vean en el Consejo Supremo Electoral. Lo que pasa es que no hay claridad en esos fondos, María. Claridad, ¿por qué? Porque no lo saco y detallan el gasto. Yo lo gasto, rindo. ¿Cuánto fue el gasto de campaña del PLC el año pasado? Bueno, esto lo voy a decir después, posteriormente. Es que todos quieren verme. Ustedes quieren hasta saber cuántas tazas de café compro al día, dónde compro la papel. Eso no es de interés público, doña Marete. Pero eso es un gasto. ¿Los recursos del Estado, los recursos de los impuestos? Nosotros recibimos lo autorizado por el Consejo Supremo Electoral. Eso es lo único que te digo. De acuerdo a los votos obtenidos. Muchas gracias. ¿Pero cuánto es? Muchas gracias. ¿Realmente lo gastaron, doña Marete? No, hombre, los tengo guardados y te voy a avisar dónde. En relación a los señalamientos de Estados Unidos, la diputada minimizó cualquier afectación a su persona. Con mi frente en alto y los que quieran difumarme, que me difame. Y yo doy la cara, yo doy la cara, yo estoy dando la cara y sinceramente me siento bien. No decir, me siento malo, que me voy a esconder y por qué. Y lo único que me han hecho es, lo que no me parece es, y lo que ya estoy aprovechando, es conspirar para quitarle la personalidad jurídica al C por L. Y entonces, es un derecho que tiene cualquier partido político. Y yo no fui sancionada, yo quiero decirte, no fui sancionada. Fue, para que quedemos claros, fui incluida en un listado por corrupción y por conspirar por el C por L con el partido de gobierno. Eso es bien clarísimo, ¿verdad? Fui incluido en una lista por corrupción y por conspirar con el partido de gobierno contra el C por L. Estas declaraciones fueron brindadas tras la convocatoria de la Comisión Nacional Electoral del PLC para el proceso de elección interna de precandidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales. La Junta Directiva Nacional, conforme la facultad que tiene, en el artículo 4, artículo 40 de su estatuto, ha aprobado el reglamento interno del proceso de elección municipal 2022. Marcos Medina, Noticias 12.